Tengo un chuchito Floyd pa Ala, 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 ala Aquí, 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 aquí Lo voy a hacer así y van a salir 3 negros ¿A dónde están peinados? ¿Ves? Ah, no, boludo A ver, a ver, ¿qué pasó? Cuidate, Luqui Cuidate, Luqui Perdón, Cris, la concha de su madre Ya quedó clara en las cosas Uno que vaya por el otro lado No, boludo, se revoguean Una ruana de mierda Ya estaba por da F1 No, bueno Verga, coño Verga, coño, coño, mierda Ey, boludo Así no, así no ganaremos No, con él no No, boludo Hola, 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 hola Me mandé un noclip de la zona en concha, boludo Y... No veo nada, amigo No veo nada, amigo Vente, listo Gracias, Adri Listo, no tengo ni para... Hacerme la paja, boludo No tengo plata Ah, boludo, tiene 15 días Posible No No, boludo, están todos ahí No sé, güey, está muerto Que acaban de ver mis narices, amigo No, boludo, dale La partida más larga de la historia No, amigo La primera vez que veo a Adri es 0-8, boludo No, boludo No, boludo, dale La partida más larga de la historia Mírate No, amigo, la primera vez que veo a Adri es 0-8, boludo ¿Sí? ¿Cómo que es un jugador? Sí Qué buena mano, eh Bueno, creo que está ahí pecado Ahora sí Corre, 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 no llegas a correr Corre, corre, corre No, con sino ¡Ambágalo! ¡Apágalo! Ah, puto No A No, comodo No eso salió muy mal no no vamos a matar va a faltar más también no se saltaron esta historia continuará de inmediato me hiciste, me hiciste la de goku si llegas, si llegas, si llegas no me hagas eso que sigo perseguido por lo menos se paraba por lo menos se paraba era mentira terabyte 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 que anda el que anda era mentira era mentira voy a pegar el boludo en la cabeza por el fierrito de mierda te queda litio y lérete era mentira era mentira era mentira era mentira era mentira era mentira que modo me quitaste el arma que lo pido a ese boludo digo, nos dio a todos en la cabeza con el chasque cualquiera boludo eh 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 te harás te harás te harás te harás tú sígueme, 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 sígueme vamos a matar el árbol vamos a matar el árbol eh vamos a que se conecta a C ya va a C ay maria cuando seas mía que nunca me sintieron a que se seguía jajajaja jajajaja nooo es que Choco estaba yo iba a disparar pero antes de que el niño que lo que antes de que lo disparo tiene que romper la tensión con un beso no baby no era mentira yo no entro ni el chico era mentira nooo bueno, buenas noches, fue divertido yo también divertido ¡Era mentira! ¡Pero déjenme irse a joder! ¡Era mentira! ¿Por qué? ¡Es gracioso! ¡Eeeeh! ¡Es gracioso! ¡Se da vuelta la tortilla! Mala, ¿estamos perdiendo, boludo? Gente, ¿podemos jugar como estabas jugando hace rato? ¿Bien? ¡Ay, boludo! ¡Ay, boludo! ¡Casi te hago verga! ¡Ahhh! ¡Porque se me cae encima! ¡Ven, te disparó! Oye, si nosotros estamos aquí, ¿dónde están? ¡No! ¡Perdón! ¡Ah, boludo! ¡No puede ser este bot de mi arroga! ¡La concha de su madre! ¡Toma venza de lo demás! ¡Hola! ¡Buey! ¡A su vida! ¡Paa! ¡El bot! 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 ¡El bot afuera! ¡Chao! ¡Tiene el carry! ¡Tiene el carry! ¡Ah! ¡Este no tiene el note! ¡Este no tiene el note! ¡Me deja la cinta! ¡Me deja la cinta! Amigo, sacase el arte y pegas un tío ¡Me lo pega! ¡Oye, hay que empatar el puto! ¡Chao! ¿No hay que empatar el puto? ¡Naaaa! ¡Pero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, hombre! ¡Se puso a mi otra hija! Perdón la partida, pierde a mi familia, hijo Daniel ¡Ja, ja, ja, ja! Yo, tan... no tengo que jugar nunca esto porque siempre pierdo Ayudame, ayudame ¡Ayudame! Fuego construir apuero que era un pedo ¡Ahhhh, amigo! Te reventé ¡Ah, amigo! ¡Te reventé! Txivo, Txivo, Txivo... Si te ves, si te ves, si te ves, si te ves Queda Adry, quedá Adry, quedá Adry todavía No, 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 yo todavía nada Pero ya está en momenta Ah, no, lo explotó Adry No... No... El daってる carajo, parcelábamos No tenía igual No, no, justo agarré, no tenía de fivos Y agarré de fivos Y ahí volvé a activar Gracias por ver el video.